A continuación vamos a hacer la siguiente división. Mirad, como en el divisor tengo un número 23, en el dividendo he de coger o cortar un número igual o mayor, más grande. Así pues, cortamos el 98. Y ahora hacemos lo siguiente. Tapamos la cifra de la derecha del divisor, el 3, y la cifra de la derecha del número que hemos cortado del 98. Sería el 8. Hacemos así, así. Y ahora decimos, la tabla del 2 cuyos resultados se acerque a 9. 2 por 4, 8. No se tiene que pasar el resultado, ¿eh? Porque 2 por 5 son 10. Al 5 no coge, sería 4. Escribimos el 4 en el cociente. Y ahora comenzamos a multiplicar de derecha a izquierda. 4 por 3, 12. Hasta 18, 6. Me llevo una de 18. 4 por 2, 8. Y una 9. Hasta 9, 0. El siguiente paso sería bajar la cifra siguiente, el 7, que lo colocamos a la derecha del 6, de lo que nos ha robrado aquí. Y ahora, el mismo proceso. Mirad. Tapamos el 3 y tapamos el 7. Ahora la tabla del 2, cuyos resultados se acerque a 6, o sea igual que 6. 3 por 2, 6. Luego nos vamos a pasar con las que nos llevamos. Pero bueno, prefiero que lo veáis así, y ahí rectificando un número menor, y así sucesivamente. Mirad. 3 por 3, 9. Hasta 17 serían 8. De 17 me llevo una. 3 por 2, 6. Y una 7. Y aquí tengo 6. Sería 78. No, a 67 yo no le puedo quitar 78. Por consiguiente, a 3 no coge. Cogería a 2. ¿De acuerdo? Y si no es a 2, a 1. En este caso es a 2. 2 por 3, 6. Hasta 7, 1. 2 por 2, 4. Hasta 6, 2. A continuación bajamos el 4, que lo colocamos a la derecha del último resto, del 21, aquí. Y hacemos lo mismo. Tapamos el 3 del divisor y el 4 del último resultado. La tabla del 2, cuyo resultado se aproxime a 21. 9 por 2, 18. ¿De acuerdo? 9. 9 por 3, 27. Hasta 34, 7. Me llevo 3. 9 por 2, 18. Y 3, 21. Hasta 21, 0. Seguidamente bajamos el 6, que lo colocamos a la derecha del 7. Aquí. Tapamos y tapamos. La tabla del 2, cuyo resultado se va a hacer que a 7. 3 por 2, 6. A 3. 3 por 3, 9. Hasta 16, 7. Me llevo una de 16. 3 por 2, 6. Y una, 7. Hasta 7, 0. Y por último bajamos el 3, que lo colocamos a la derecha del último resto, del 7. ¿De acuerdo? Aquí. Y lo mismo. Tapamos el 3 y tapamos el 3. Unidad y unidad. La tabla del 2, cuyo resultado se acerque a 7. 3 por 2. 3 por 3, 9. Hasta 13, 4. Me llevo una. 3 por 2, 6. Y una, 7. Hasta 7, 0. Y hemos concluido. De tal manera que el resultado de esta división ha sido 42.933. Y de resto nos ha dado 4. 9. 12. 15.